No veo caraña Estoy pasando por pruebas Donde no encuentro familia Siento que esta batalla Y mi vida no termina Me cuento solo batallando Soy la sin duda El enemigo me ha atacado Y yo pregunto hasta cuando Yo sé que Dios es mi amigo Y aunque pase por la guerra Solo ahí yo seguiré Yo pelearé la batalla En medio de la prueba Pelearé la batalla Y que solo me sienta Pelearé la batalla Y no me mentiré Y va, solo me levantaré Pelearé la batalla Y aunque venga la tormenta Pelearé la batalla Y quien me detenga Pelearé la batalla Y que el enemigo Ponga mi morada Y derribaré Pelearé la batalla Pelearé la batalla Pelearé la batalla Pelearé la batalla Yo no te voy a abandonar Pelearé la batalla Pelearé la batalla Pelearé la batalla Pelearé la batalla Y que solo me sienta Pelearé la batalla Y no me mentiré Y ahora tú me levantaré Pelearé la batalla Y aunque venga la tormenta Pelearé la batalla 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 Y que solo me sienta Pelearé la batalla Cuando me envié y va, si yo me preguntaré, pelearé la batalla Aunque venga la tormenta, pelearé la batalla Aunque me detenga, pelearé la batalla Aunque el mío no pongan en burajas, pelearé la batalla O se sinka, pelearé la batalla Aunque venga, pelearé la batalla Aunque venga la tormenta, pelearé la batalla Ya no me rendiré, y pa' ahora mucho yo me levantaré Y pelearé la batalla, aunque venga la tormenta Pelearé la batalla, y quien me detenga Pelearé la batalla, aunque no me diga No me ponga nada más, aterribar y pegaré la batalla No, 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 no te preocupes Vamos a hacer así, eso no Gracias Gracias Gracias